Atención jubilados. La periodista previsional María José Domínguez dio a conocer información de suma importancia para jubilados y pensionados de ANSES de cara al mes de octubre. Escucha todas las novedades y déjanos en los comentarios tu duda o sugerencia. Ya de entrada te decía, porque hoy inició el pago correspondiente a jubilados y pensionados que tienen el beneficio de cobro anticipado a través del Banco Santiago del Estero. Hoy están cobrando, corresponde tener en claro que seguramente habrá que ver si es así o no, porque como se dispuso el pago del bono, viene un pago en una planilla complementaria, repito, el pago del bono viene una planilla complementaria, seguramente lo que está liquidando el Banco Santiago del Estero corresponde únicamente a lo que es la jubilación, así es, solo con el aumento del 4,17%. Y el pago del bono, que es una planilla complementaria, cuando reciba el Banco Santiago del Estero se hará el pago correspondiente, que es el bono de 70.000 pesos. Lo que aquí tiene que quedar en claro, que entre jubilación y bono, la mínima es de 314.320 pesos, con el bono incluido. Si no incluimos el bono, la jubilación mínima es de 244.320 pesos. Otra vez, la jubilación mínima sin el bono, 244.320 pesos. Con el bono de 70.000 pesos, 314.320 pesos. Recuerden que se establece de esa manera el piso de las jubilaciones. Aquellos jubilados, aquellos pensionados, que estén por arriba de estos 244.320 pesos, van a recibir un bono que compense para llegar al piso de los 314.320 pesos. Se da un bono, un pago, también para estos beneficiarios, siempre del régimen general de jubilaciones, para establecer ese piso de 314.000 pesos. Esto es para las jubilaciones del régimen general. Las jubilaciones especiales, ya explicamos cómo es su actualización y cada cuándo reciben también los incrementos correspondientes. Y cómo pueden hacer incluso ustedes para poder controlar también que se esté cumpliendo con el pago de esas jubilaciones especiales, con aportes distintos, con aportes más importantes, porque a ellos sí se les garantiza el 82% de movilidad. ¿Está bien? Esto es para que, como dato, después seguramente te voy a contar de cómo puede hacer los vasos sencillos para saber cuántos, a ver qué corresponde para algunos regímenes especiales. Dicho esto, repito, el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados, y allí van nucleados todos los jubilados y pensionados, dependiendo del monto del beneficio, si corresponden a las mínimas, estarán cobrando a partir del 8 de octubre. Va a comenzar el 8 y se extiende hasta el 22 de octubre el pago de las jubilaciones mínimas. Las pensiones no contributivas arrancan el día 8 de octubre y terminan de pagarse el 14 de octubre. Tengan en cuenta de que el próximo 11 de octubre, estoy hablando del viernes 11 de octubre, es feriado, y allí se salta esa fecha de pago para continuar inmediatamente el próximo día hábil, que es el lunes 14 de octubre. En el caso de las pensiones no contributivas, en esa fecha, 14 de octubre, pensiones por discapacidad, pensiones por madre de 7 hijos, pensión universal al adulto mayor, por ejemplo, el día 14 de julio estarán cobrando con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Esto es para las pensiones no contributivas. Eso es para que queden claros acerca del calendario de pagos que se va a estar dando por parte del ANSES. Después al resto de los jubilados y pensionados, beneficiarios de Aguache, beneficiarios de asignación por embarazo, beneficiarios también del SUAF, el pago en el caso de SUAF y Aguache, el 8 de octubre comienza a pagarse. En el caso de asignación por embarazo, el pago comienza a darse a partir del 10 de octubre. Otra vez con lo mismo, el día 11, no es un día hábil, pasan al día siguiente hábil, que es el día 14 de octubre. Y el pago también se va a extender para estos beneficiarios de entre el 8 al 22 de octubre. Estarán cobrando asignación universal por hijo y también las asignaciones familiares. Esto para trabajadores en relación de dependencia. Tiempo de seguridad social por Panorama, la más conectada. Venía por acá con respecto al tema de los pagos correspondientes, especialmente la particularidad que va a tener este mes de octubre para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que ustedes saben, se decidió el mes pasado, otorgarles también la ampliación del pago del programa Argentina contra el hambre, el programa que engloba este beneficio de la tarjeta alimentar. Se decidió que se amplíe la edad también de los chicos que reciban este extra a través de la asignación, a través de la tarjeta alimentar, hasta los 17 años. Con lo cual queremos decirles que de manera automática, sin tener que hacer ningún tipo de trámite, ANSES junto con el Ministerio de Capital Humano va a hacer la liquidación correspondiente. Y uno espera que a partir del momento que inicie el pago, que es el día 8 de octubre, también ya se incluya el pago correspondiente de todos los nuevos incorporaciones al programa alimentario con chicos de hasta 17 años. El monto de la tarjeta alimentar no cambió, sigue igual. El monto mínimo de la tarjeta alimentar por un hijo de hasta 17 años, hasta a partir de este mes de octubre, 52.250 pesos. Tarjeta alimentar por dos chicos de hasta 17 años, 81.936 pesos. Tres chicos o más de hasta 17 años, tarjeta alimentar, 108.062 pesos. Esto por ahora no tuvo ningún incremento, no tuvo aumento la tarjeta alimentar. Solo se amplió la edad límite para cobrar el beneficio. ¿Y qué va a hacer a partir de este mes? Las beneficiarias de la UAH saben perfectamente que esto se paga todo junto. Así que, AUH este mes, 72.252 pesos, más el extra de la tarjeta alimentar según corresponda. Esto es para que lo tengan en cuenta. Si hay menores de tres años, también a estas beneficiarias de la UAH, no solo le corresponde el cobro de este beneficio de 70.252 pesos, sino que también tienen el extra de complemento leche para chicos de hasta tres años. Y ese extra se actualiza también mensualmente por inflación. Este mes de octubre, 33.117 pesos también para chiquitos de hasta tres años para la compra de leche, además de la tarjeta alimentar. Seguimos repasando, bueno, información, especialmente lo que se está viendo en estos días. Al ser contábamos, si mal no recuerdo, repasábamos en esta semana, va, acerca de cómo estaban las escalas salariales, de cómo venían los últimos acuerdos y donde en promedio algunos de estos sectores, estoy hablando siempre del privado prácticamente, habían llegado con haberes que están prácticamente muy cerca de lo que es el borde, prácticamente el coste de una canasta de pobreza, que son los 900.000 pesos. Recuerden que necesita una familia tipo para no ser pobre. Lo importante para ver qué pasa con el mercado laboral, qué está pasando con los trabajadores a nivel nacional, tanto del sector público como privado, es saber cómo están los niveles de ingresos promedio. El 70% de los trabajadores, el 70% de los trabajadores gana menos de 550.000 pesos. Estamos hablando prácticamente por debajo de la línea de pobreza, para evitar ser pobre, y muy cerca los niveles de indigencia. Esto, según el INDEC, informó que el 70% de la población ocupada ganaba menos de 550.000 pesos. Esto fue al terminar el primer semestre del año. Mientras tanto, una familia que reúne 1.200.000 pesos, pertenece al 20% más rico de la sociedad. Siguiendo con estos datos oficiales, si se toman los ingresos de hogares, el 70% reunía hasta 950.000 pesos, según la misma medición. Respecto a la población asalariada, se registraron 9.632.592 personas con ingreso promedio de 501.825 pesos. Y el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuentos jubilatorios fue de 638.800 pesos. Mientras tanto, en el caso de aquellos que sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a 253.700 pesos. ¿Escucharon? Estoy hablando de gente que trabaja de manera no registrada, por eso no hace los aportes correspondientes para la jubilación. En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 78.1% de los totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 21.9% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor que los deciles del total familiar más bajo, es lo que marca esta información del INDEC, donde el 62% en el primero y un 9% en el décimo. Esto es para que tengan en cuenta acerca de cómo está el nivel de ingresos de los promedio, de los trabajadores en el país. En lo que dice también este informe del INDEC, y señala, es que en junio la canasta básica total, que mide el umbral por debajo del cual se cae por debajo de la línea de pobreza, había alcanzado los 873.168 pesos. Estamos hablando de un matrimonio con dos hijos de 6 y de 8 años, con dos hijos menores. Al mismo tiempo, el precio de la canasta básica alimentaria, que allí donde destiran mayor cantidad de sus ingresos, los sectores más pobres, porque prácticamente la totalidad lo destina únicamente a alimentos, para el umbral de indigencia, estoy hablando hasta el mes, decíamos, de junio, de acuerdo a este dato que tenía también el INDEC, el umbral de indigencia costaba 393.319 pesos por el mismo grupo familiar, que es un matrimonio con dos chiquitos de 6 y de 8 años. Estamos hablando de cómo es la situación y por qué no se recupera aún los niveles de consumo en el país y por qué seguimos viendo las protestas que se siguen multiplicando en diferentes sectores, tanto públicos como privados, que están reclamando mejoras salariales. En el sector público ya hemos visto y hemos contado acerca de qué pasa en estos días, especialmente reflejado ayer en esa marcha de los docentes universitarios, en la marcha también del personal no universitario, donde ingresos, sus ingresos están por debajo de estos 550.000 pesos. Es para que lo tengan en cuenta. Lo mismo pasa para el sector privado. Mirá, te cuento algo. En este momento, por ejemplo, hablando del sector privado, choferes de la UTA, ustedes saben que el transporte público de pasajeros estuvo realizando de medidas diferentes de protesta, tratando de que se cumplan las paritarias que se habían firmado a nivel nacional. Los choferes aquí en Santiago del Estero estaban todavía con escalas que correspondían al año pasado. Las empresas se veían imposibilitadas de cumplir con esas escalas salariales ante la situación económica, no solo pasando por la cuestión de las tarifas, sino que también por el mantenimiento que significa tener una empresa de transporte público. Hoy, en el día de hoy, conciliación obligatoria se cumplieron los 15 días que, antes de comenzar con las medidas de fuerza, está en este momento en la Secretaría de Trabajo, en esta negociación, el secretario del Interior, también de la UTA Nacional, junto con los empresarios, donde los empresarios están ofreciendo la escala de enero de 597.000 pesos para que, en este caso, comiencen a cobrar a partir de este mes los choferes. Es algo que está muy lejos de lo que ellos habían solicitado incluso para esta etapa del año. Estaban cerca ya prácticamente superando los 900.000 pesos. Prácticamente estamos hablando de que esto queda menos de la mitad, o la mitad prácticamente de lo que debería estar ganando un chofer de transporte público de pasajeros después de la paritaria firmada a nivel nacional. Lo cierto es que así se refleja en muchos sectores. Salarios que, como explicaba recién, de acuerdo a este informe del INDEC, y que en este caso agradecemos también la información que acerca a los diferentes gremios y sindicatos, como revisan en el promedio. El 70% de los trabajadores en el país, estamos hablando, están en 550.000 pesos. Y, obviamente, esta es la situación que describe mejor todavía esos niveles de ingresos, porque no se reactiva todavía la economía en el país. Salarios muy bajos, caída de consumo, la crisis en las pymes también, para atender los reclamos salariales, todo vinculado con esta situación que estamos atravesando. Hasta que no haya recuperación de los salarios, no habrá una verdadera reactivación. Eso es lo que entienden, más allá de que pueda haberse algún freno, una baja en la inflación, que es muy importante, especialmente en la lucha por el poder adquisitivo o en la lucha de los salarios, pero que todavía no logran recomponerse después de lo que fue la devaluación desde diciembre a esta parte. Muy retrasados, son muy pocos los gremios, ayer te contaba, que han conseguido aumentos por encima de la inflación, perdón, por encima del costo de vida, porque es distinto decir de la inflación, porque más allá que se puedan dar aumentos, como decía el INDEC, prácticamente por encima de la inflación, los saberes ya venían perdiendo prácticamente desde hacía por lo menos 3, 4 años atrás, que se profundizó a partir de la devaluación que ocurrió ya iniciada la gestión de Javier Milei. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo. Gracias por ver el video.